Que manda esa hierbita mala A estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma, mami Te juro que a tu eres mi calma Tú me besas es cuando quieres mi arma Me das mis alas, luego las quitas Me traes de bajón Y es que cada día que pasa Te pone mal buena Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas Hay más cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Pero si en el infierno mi alma se quema Valdra la pena Mientras tanto mami hazme el amor Si, él te compra esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Si, él te compra esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Y así suena La WP Christian Nadal Cada vez que te atreves lo hacemos más rico Eso que me da mami me hizo un adicto El otro día en el antro te miré bailando Brilló más que los diamantes que me cargo Las otras te miran, les gana la envidia Quisieran ser tú, no quisieran tu vida Por ser como eres más nadie te olvidó Es estilo pino Y es que cada día que pasa te pones más buena Me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas Soy más cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quemó Valga la pena Mientras tanto no me hazme el amor Si Él te compra esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Si Él te compra esos vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención No hay pasión ¡Gracias!